Porque si tu fe no va más allá de lo que Jesús puede hacer por ti, te desilusionarás, acabarás decepcionado. Cuando alguien ha dicho una cosa así, yo ya no creo en Dios, detrás de ello hay la historia de una persona que ha sufrido. Lo que hace es que nosotros nos convertimos en títeres de Dios. El Señor está ahí con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido y se echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y se encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, Qué estrépito y qué lloro son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Como hemos escuchado en la primera lectura, Dios creó al hombre para la inmortalidad y que por lo tanto la muerte no procede de Dios. De hecho, dice la primera lectura que fue por la envidia del diablo que entró la muerte en el mundo. Porque por envidia al diablo tentó al hombre y a la mujer. Y tentados por el diablo cayeron en la tentación, desobedeciendo a Dios, pecaron. Y por culpa del pecado se introdujo el mal en el mundo. También, y entre ellos, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la injusticia. ¿Y qué es lo que hizo Dios ante esta situación? No dejó al hombre abandonado a su suerte, a su destino, bajo el poder del pecado y de la muerte, sino que Dios no lo dejó abandonado al poder del pecado y de la muerte, sino que llegada a la plenitud de los tiempos, el mismo Dios se hizo hombre. Y ante el dolor y el sufrimiento y la enfermedad, vemos cómo Dios hecho hombre se conmueve, llora ante el dolor y la muerte. Vemos cómo Jesús se conmovió ante la viuda de Naím, que iba a enterrar a su único hijo. Vemos cómo Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de su amigo Lázaro. Pero no sólo eso hizo Jesús, sino que él se dejó tocar por aquellos que estaban enfermos, haciendo desaparecer la enfermedad, como en el caso que hemos escuchado en el Evangelio, de esa mujer que tenía pérdidas de sangre. Y no sólo se dejó tocar, sino que a veces fue él mismo el que tocó a esa persona que había fallecido, como en el caso de esa niña de 12 años, y la devolvió a la vida. Pero es que no se acabó aquí lo que Dios ha hecho por nosotros al hacerse hombre. No sólo se ha conmovido, no sólo ha llorado, no sólo se ha dejado tocar y ha tocado a aquellos que sufrían las consecuencias del pecado, como son las enfermedades, incluso la misma muerte, sino que la gran obra maestra de Dios hecho hombre no es hacer desaparecer las consecuencias del pecado, como son las enfermedades, el dolor y las injusticias, incluso la propia muerte, sino que él ha querido sufrir en primera persona el pecado del hombre para destruirlo con el poder de su amor en la cruz, resucitando al tercer día. Y esta es la gran obra maestra. Dios no ha querido quedarse solo y hacer desaparecer las consecuencias del pecado, sino ir a lo que es la causa de toda enfermedad, de todo mal, de todo dolor en el mundo, que es el pecado. Y como dijo San Pablo, Dios lo hizo pecado. Él asumió y sufrió en sus propias carnes el pecado del mundo para que con el poder de su amor poder destruir, aplastar la cabeza de Satanás por culpa de la cual se había introducido el pecado en el mundo y con él la muerte, la injusticia, el dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que Jesús consiguió para nosotros en la cruz, por eso siempre que hace un milagro, una curación, les pide a la gente que no lo divulguen, porque corren el peligro de quedarse solo en ese milagro que ha realizado, en que solo tengan fe en lo que Jesús puede hacer por ellos y no lleguen a tener esa fe en él, en su persona. Porque el problema de quedarse en una fe en lo que Jesús puede realizar por ti es que al final te vas a quedar decepcionado. Porque si tu fe no va más allá de lo que Jesús puede hacer por ti, te desilusionarás, acabarás decepcionado. Tu fe se hundirá. Mucho cuantas veces hemos escuchado esa frase, yo ya no creo en Dios. Cuando alguien ha dicho una cosa así, yo ya no creo en Dios, detrás de ello hay la historia de una persona que ha sufrido y en su sufrimiento ha pedido a Dios que actúe en favor de ella. Y esa persona ha sentido cómo Dios no ha hecho nada y entonces su fe se ha hundido y se puede llegar a huir esa expresión. Yo ya no tengo fe en Dios, yo ya no creo en Dios. Pero era porque su fe se quedó limitada a lo que Jesús podía hacer por ella. Cuando nuestra fe tiene que ir más allá y no quedarse en una fe en lo que Jesús puede hacer, sino fe en Jesús más allá de lo que haga o deje de hacer, porque no siempre hará a favor tuyo. Y esto es algo que entendió muy bien uno de esos diez leprosos que fue el único que volvió a Jesús a darle gracias, fue el único que entendió que lo realmente importante no fue lo que Jesús hizo con ellos, sino que lo importante era Jesús que había hecho eso en favor de ellos. Ese fue el único que comprendió en profundidad que lo importante no era que Jesús había hecho un milagro, en este caso curarlos de la lepra, sino que lo realmente importante no era el milagro, era Jesús que había hecho ese milagro como podía no haberlo hecho. Y muchas veces no lo hace. Y esta es la fe a la que el Señor nos pide hoy que nosotros lleguemos, porque si no, acabaremos defraudados. Al final Jesús nos acabará defraudando, pero porque es la fe que Jesús no quiere de nosotros. Jesús quiere esa fe que vaya más allá de lo que Él puede hacer por nosotros, que creamos realmente en Él más allá de que Él al final haga o no haga aquello que nosotros le pedimos. Y esta es la fe que el Señor hoy busca también entre todos nosotros. Es esa fe que podrá llegar a tocar la borla del manto, como hizo la mujer que tenía pérdidas de sangre. Y entonces sí que el Señor obrará prodigios en nuestra vida. Si nosotros llegamos a alcanzar esa fe, más allá de lo que el Señor puede hacer por nosotros, lo haga o no lo haga, y nos mantenemos firmes, y vencemos todas las dificultades del camino, como hizo la mujer que tenía pérdidas de sangre, cuántas dificultades tuvo que vencer, la dificultad de ir por medio de la gente, de saber que estaba incurriendo en impureza legal y que por lo tanto se la podía condenar si se descubría eso. Pero ella venció todas las dificultades y llegó a tocar el borde del manto de Jesucristo y coró curada. Esa es la fe que el Señor nos pide a nosotros, una fe que vaya más allá de lo que Él pueda o no pueda hacer. Solo entonces así podremos llegar a tocar a Jesucristo y solo entonces Jesucristo podrá hacer prodigios y maravillas en nuestra vida. ¿Y cuál es ese ropaje bajo el cual hoy Jesús muestra su rostro y da a conocer el poder que tiene si no es la Iglesia? ¿Qué es ese ropaje bajo el cual Jesucristo muestra su rostro y también ejerce su poder para hacer llegar sobre nosotros los milagros que Él quiera realizar, que no serán siempre todos los que nosotros le pedimos? ¿Cuál es ese ropaje bajo el cual se reviste Jesús sino la Iglesia? Y solo en la Iglesia podremos llegar a tocar a Jesucristo y solo en la Iglesia Él podrá hacer verdaderos milagros y prodigios en nuestra vida. ¿Y cuál es esa carne? ¿No es la carne, el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía? ¿El cuerpo y la carne que tocó la mano de esa niña a la cual la devolvió a la vida? ¿No es esa misma carne y cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía el que devolvió la vida a esa niña tocándole su mano y diciéndole talita cumi, contigo niña, contigo hablo niña, levántate? Esa es la misma carne que nosotros recibimos en la comunión. ¿Qué prodigios puede hacer en nuestra alma y en nuestro cuerpo Jesucristo recibiéndola en la comunión? Porque es la misma carne y cuerpo que tocó la mano de esa niña devolviéndola a la vida. El Señor en la comunión puede resucitar nuestras almas, puede abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, puede hacer que en nuestra vida Dios pueda obrar prodigios, maravillas. El Señor pide personas con fe como estas. El Señor no pide personas que tengan una fe que no vaya más allá de lo que el Señor pueda concedernos, que estén siempre como señalándole con el dedo, recriminándole, exigiéndole, incluso culpabilizándole. El Señor quiere personas con una fe que lleguen también a llevar con Él la cruz. El Señor hoy pide cirineos que ayuden a llevarle la cruz, sabiendo que la cruz es la puerta por medio de la cual Él obra prodigios en su iglesia y es la llave que nos abre las puertas del cielo. Pues que nosotros seamos esos cirineos, que el Señor pueda contar con nosotros. Que a la pregunta del Señor, ¿quieres ser mi cirineo? ¿Quieres acompañarme con tu fe, llevando conmigo la cruz para la salvación de tu alma y la salvación del mundo entero? Nosotros podamos levantar la mano, ¿no? Como ese emoticono, que la verdad es que a veces hay emoticonos que hacen gracia, que dicen, ¡Ey, cuenta conmigo! Pues que nosotros también podamos hacer con ese emoticono, decir, cuenta conmigo, Señor. Y acabo con esto, porque el problema de una fe que se limita solo a exigirle a Dios milagros es el peligro de hacer un Dios o hacer de Dios un títere que se mueva a los hilos de lo que nosotros le pedimos. Cuando la fe en Jesucristo, más allá de lo que Él haga o deje de hacer en nuestra vida, lo que hace es que nosotros nos convertimos en títeres de Dios. Y es entonces cuando Dios puede hacernos mover a nosotros y nosotros nos movemos a los hilos de Dios. Y entonces el Señor hará con nosotros auténticas maravillas, auténticos prodigios. Hemos de dejar ya de una vez por todas de pretender de que Dios sea el títere de nuestra vida y pasar a ser nosotros los títeres de Dios. Que Dios pueda manejarnos y nosotros movernos a los hilos de Dios. Porque entonces sí que el Señor podrá obrar prodigios en nuestra vida. Entonces sí que se extenderá la buena nueva del Evangelio, las maravillas, los milagros del Señor, la multiplicación de los panes. Que ahí donde había pocos que crean, hay una auténtica multiplicación de personas que crean en Dios. Y eso depende de que nosotros nos dejemos ser los títeres de Dios. Pidámosle a la Virgen María que sepamos con ella llegar a la cruz, mantenernos firmes en esa fe que va más allá de lo que Jesús pueda o deje de hacer en nuestra vida y que nos entreguemos totalmente al Señor como títeres de Dios para saber nosotros y dejarnos mover a los hilos de Dios. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso,